Bueno, la verdad que el escenario sanitario es preocupante, estamos en una situación de riesgo, todas las variables, tanto índice de duplicación, cantidad de contagios, la incidencia acumulada de casos y la razón que mide ese porcentaje de aumento en los últimos 14 días, bueno, la curva de esas cuatro variables que hablan de un nivel de riesgo, de alerta, de mucho, digamos, trabajo al interior del sistema de salud para monitorear en forma rigurosa toda la organización de camas, si bien el porcentaje de ocupación de camas no es el del AMBA, porque tenemos un 70% de ocupación de camas críticas y camas generales, el escenario es de riesgo, el escenario es de cuidados y de ir mirando día a día y semana a semana, bueno, primero valorar la desaceleración o no de la curva de contagios que puedan darse por las restricciones que se tomaron hace 10 días en la provincia de Santa Fe y en la ciudad. Y por otro lado, monitoreando de aquí a la semana próxima cuáles son, digamos, cuál es el estado de esas variables sanitarias, porque no hay discusión de la necesidad cuando el escenario sanitario lo indique, avanzar en otras restricciones. La discusión es no estar de acuerdo o no con las restricciones, sino cuándo y cómo se van a hacer, porque hoy, a diferencia del año pasado, no hay demasiado lugar para restricciones prolongadas. Entonces, si hacemos algo durante 14 días, hay que discutir y analizarlo muy bien. En el mientras tanto, apelamos mucho a la disminución de, digamos, primero al respeto de estas restricciones que se están dando, que, por ejemplo, en accidentes de tránsito y en siniestralidad vial, el fin de semana desde que se empezaron a aplicar, disminuyeron nuestros ingresos al Hospital Clemente Álvarez y al Roque Sainte-Tenis. Eso significa mayor posibilidad de captación de camas, que es el indicador que va a poner, digamos, va a ser el sensor para poder avanzar o no en otras medidas. Me da la sensación que, a diferencia del año pasado, que todas las estimaciones eran de acá a 14 días, ahora es día a día, minuto a minuto, de acá a dos días nos estamos encontrando con una suba de casos muy alterada y también otro índice que apareció, a diferencia de 2020, que es la relajación de las personas a la hora de las medidas restrictivas, de acatar las medidas restrictivas. Así es, efectivamente, como bien lo analizás, tiene que ver con múltiples dimensiones, pero cuando uno mira los brotes, los segundos brotes, los terceros brotes que han tenido países, todos han sido de una alta contagiosidad. Ya han encontrado a países, a sociedades, después de un año, un año y algunos meses, con, bueno, postergaciones, con situaciones más complejas, con relajaciones, con disputas y escenarios políticos distintos, con toda la complejidad de una pandemia que hace que no solo hablemos del grado de agresividad del virus, sino de toda esta complejidad de lo que significa el cumplimiento de los protocolos, fenómenos de negación, de renegación. Bueno, todos estos escenarios están en una sociedad, en una habitualidad del funcionamiento de los ciudadanos distinta a la del año pasado, donde la equidad en casa tenía otra dimensión y otra, digamos, otro impacto desde el punto de vista sanitario. Y por eso es muy importante retomar los mecanismos de la responsabilidad individual, colectiva, por eso decimos, es con los cuidados individuales, es con la vacuna y es con las restricciones. No es solo con una partecita, no es solo con decretos nacionales, provinciales y locales. Si nosotros alrededor de un contagio vemos 20 contactos estrechos y después son positivos 10, bueno, el número de crecimiento va a ser mayor. Si el crecimiento, si el número de contagios alrededor de una persona es mucho menor, las posibilidades de crecimiento exponencial también se alejan. Bien. Otra de las consultas que le quería hacer, sabemos que este domingo llegan vacunas a la provincia, a la República Argentina y luego serán destinadas a la provincia de Santa Fe. Ayer comenzaron a inocular a las fuerzas de seguridad también de la ciudad y de la provincia. ¿Qué se estima para la semana que viene? ¿Tienen algún número aproximado de números de vacunas que van a estar llegando a Rosario o todavía no tienen nada? El número objetivo que va a llegar a la ciudad, no. Tengo la información del Ministerio de Salud que eran aproximadamente 890.000 dosis. Me imagino que de esto el porcentaje siempre es entre un 7 y un 8 por ciento. Bien. De acuerdo al indicador más poblacional y de acuerdo a eso provincia va a asignar a la región sur un número de vacunas. Nosotros esperamos seguir con la misma intensidad de los últimos 20 días, que es tratando de optimizar al máximo todos los vacunatorios. La rural, el Policlínico San Martín, el Cine Lumier, todos los centros municipales de distrito habilitados para poder avanzar con mayor velocidad a menores de 70 años, porque no es lo mismo ingresar, digamos, en las próximas 8 semanas. Nosotros sigamos teniendo esta velocidad, esta continuidad en el número de dosis y vacunación, porque podemos llegar a los meses más fríos donde la utilización del aire libre y la ventilación es más difícil con una población de riesgo vacunada y con todos los mayores de edad vacunados, porque bueno, el año pasado el impacto en la utilización de los servicios de salud de esta población era muy alto y los riesgos de complicaciones también es mucho más alto. Así que ojalá podamos sostener ese mismo ritmo, que bueno, todos los estados están de acuerdo en esto. Estuvimos esta semana dialogando con las autoridades nacionales en Buenos Aires y la verdad que ellos también lo esperan y bueno, y están tratando de hacer todas las negociaciones para tener al máximo mayores cantidades de vacunas. Por último, Leonardo, si no le robo más tiempo, el tema de las clases. Aquí en la ciudad de Rosario, sobre todo, si tienen algún número estimado, cómo está la cantidad de casos, el porcentaje de contagiosidad, cómo estamos hasta el momento. Bueno, nosotros en cantidad de casos, hoy estamos en alrededor de los 600, 700 casos diarios y tenemos, cuando miramos nuestros llamadores y analizamos qué características tienen las personas contagiadas, primero estamos rondando en una edad entre 20 y 65 años, la mayor cantidad de contagios se da en esas franjetarias. Tuvimos en algunas semanas de enero y febrero mayores contagios en adolescentes que los atribuíamos a fundamentalmente al regreso de los viajes de estudio. Hoy la franjetaria mayor es esa, también es esa franjetaria la que utiliza más los servicios de salud y los que se internan más, los que se internan más en terapia. Y cuando hacemos y le preguntamos la noción de contagio, aparece mucho, casi en un 60%, el encuentro familiar, el encuentro asistido, el encuentro con amigos, el encuentro social como el lugar de contagio. Por eso es muy importante allí el trabajo en estas semanas, en estos días. No es lo mismo cuidarnos que no cuidarnos, no es lo mismo hacer las cosas que ya sabemos que nos cuidan más, y sabemos que nos cuidan más la ventilación y el uso correcto del barbijo y el factor ocupacional que limpiarnos los zapatos. O sea, nos podemos limpiar muy bien los zapatos, pero si después estamos todos juntos con el uso del barbijo incorrecto en un lugar cerrado, nos vamos a contagiar. No hay una medida sola, es la suma de las medidas, pero prioricemos lo que disminuye la aerosolización del virus. Y eso es elegir entre un ambiente cómodo dentro de un bar y estar afuera, estar afuera. Si hace frío, soportar el frío o la humedad. No nos vamos a enfermar por más frío y por humedad, nos vamos a enfermar porque estemos cerca, en un lugar cerrado, sin ventilación, y eso sí lo podemos hacer. No necesitamos un decreto nacional, ni provincial, ni local. Está en la cancha nuestra la posibilidad de cuidarnos. También, por supuesto, los de Estado, en hacer lo que tenemos que hacer. No es deslindar responsabilidades, es hacerla entre todos. Leonardo, le agradezco mucho su tiempo, se irá hasta el próximo encuentro. Gracias, como siempre, a disposición. Un saludo.